Lucharla. Vos imaginate que cuando yo apenas arranqué, que empecé a laburar, lo primero que le compré a mi papá, porque él siempre me dijo, hija, yo quiero mirar un mundial con una tele grande. Vos imaginate. ¡Ay, mi amor! O sea, lo primero que hice fue, no me acuerdo si fue para el día del padre o su cumpleaños, regalarle una tele, ponerle un moño en la cama, o sea, tapar los ojos y acompañarlo a la pieza. Le digo, mira, papá. Y él llorando. ¡Ay, mi amor! Y miraba y no lo podía creer. Era una tele que para hoy, para muchas personas, es un montón. Y para mí era un montón en ese momento poder cumplirle algo a mi papá. Y además una tele.